En las últimas horas, personal de la sección táctica operativa de Sonsonate, tras una persecución, lograron la captura de un miembro de estructura criminal considerado de alta peligrosidad y sobre quien ya existe la condena de más de 50 años de prisión. Cristian Antonio López, también de 25 años de edad. Este es perteneciente siempre a la cancha de los piguinos locos de Izalco. Y se había ido a refugiar en la colonia de Santa Marta. De acuerdo con las autoridades, se tuvo información sobre la posible ubicación de este terrorista, por lo que se implementó un dispositivo en dicho lugar y al percatarse de la operación policial, el sujeto intentó darse a la fuga por los techos de las viviendas, dándole persecución e inmediata captura. Sí, gracias a los ciudadanos honestos que todavía nos quedan aquí en El Salvador, que nos colaboran, se pudo dar con la ubicación de este sujeto. Este es un informe especial de Televisión Sonzonateca. Para Telenoticias 21, Adriana Andino.